Por último, no nos debemos discutir la situación, porque queremos trabajar nosotros para resolver esos problemas desde 2003, en el año 25 años. Las horas de hoy en el partido, hemos tenido, hemos hecho oposición a un gobierno de partidos sociales que viene a la vida. Hemos hecho oposición a un gobierno de mayoría de partidos socialistas. Hemos hecho oposición a un gobierno de mayoría de partidos jurados. Y no nos ha llegado nunca la vida. Nuestra idea es trabajar, mejorar e intentarlo. ¿Por qué? Porque los gobiernos de mayoría han quitado el rodillo y han intentado, pues que aquí van los encarados, los encarados medios, pero no lo han conseguido. Después de 30 años, los días son más grandes que ellos. Y como decía que ese presidente decía que había una rueda de prensa, y nace grandes o pequeños a los partidos, son los ciudadanos. Por tanto, espero que vosotros, que se lo digáis a más gente, que a más gente, y que vosotros lo sabéis antes. Porque aquí para él, no hay un cargador, porque aquí para, trabaja con un cargador. Hemos venido hoy para presentaros al equipo que va a gobernar esta riqueza ciudad. Y no se puede gobernar sin la asociencia, sin la experiencia de estos 12 años, sin la asociencia de la gente que ha estado siempre y que son los 500 días de FIFA. Yo creo que hablar de un saludo, de un clubismo, y de la FIFA, hablar de Rosa, de esas personas que ya no se ven desde FIFA, de los delitos de FIFA, para ver qué se la necesita para algo y de esto. Hablar de Tomás, que es un presidente del partido, Alejandro Casino Pijón, para los de esos cuatro años. Antonio Belmonte, que es un pirámide, que es un ser de la mujer. Y de nuevo, son los pirámides de la sentibilidad del partido. Y ahora, con el tiempo que se queda, te lo hacemos lo que hacemos. Gracias. 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 La política del Mario Cotón. Hoy ya se juega, porque es un poco que hay muchas otras reflexiones, y.. Y todo lo que les tiene como una druga. Vamos a ver. Eh... Pasando muchas noches, ha desatado en las fuerzas en una ciudad del futuro. Yo estoy convencido a ellos. Es una ciudad del futuro. Imagínense ustedes, una mujer con los proregados asados, sobregarles un tipo artístico cultural, monumental, eso no lo puede evitar a nadie. Pero el futuro lo que le vamos a seguir. ¿Cuál es el problema del futuro? ¿Por qué a lo mejor es el futuro y no somos capaces de llegar a esto? Pues probablemente porque las personas que hasta ahora han venido sumando los mecanismos necesarios para que esto pudiese, no han dado la pena. Hablar del futuro es algo evidentemente que nos afecta a todos. Pero yo creo que hay una parte de la sociedad que nos afecta como un poquito más, ¿no? Es la juventud. El futuro siempre lo ha dado a juventud contra todos y directamente de los hombres. Así que ha funcionado para estos próximos convicios con la vista es la que, en la piel de los puestos, los puestos de la gubernamentalidad, son gente joven, gente preparada. Dicen que la juventud actual es la mejor preparada que ha habido en la historia de nuestro país. No me cae la menor duda. Es por ello que hay que darles un poco de confianza. Estoy seguro que van a saber hacerlo, que van a hacer batallas y que no nos van a ganar. A por ello, chicos. Muchas gracias. 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 de esta iniciativa de la Guardia Rebeleña, desde luego, ya vamos a demostrar que es una parte de la riqueza, que es una parte de el turismo, y que es una parte de impuestos de trabajo. Y Ricardo, que seguro que también quiere votar. Esto que parece que está soltando un número, quizás, porque yo no tenía punto de demostrarlo. Es... A ver, bien, quiero decir... Bueno, pues nosotros nos vemos... Si estamos aquí, también es un poco... Nos vemos la realidad de la abuelo. Y todos entendemos que la abuelo existe un cambio. Y ese cambio... Pues quería ser un cambio... Y un cambio lógico, y un cambio... Eh... Un poco, pues... No, 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 no. Que después, que la abuelo, de alguna forma, está tan cierto, pero de alguna forma... Eh... Yo creo que... Ese cambio... Lo realizamos. Así va, pero... Gracias. 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 Laura. Laura... A Laura le decía... A Laura le decía... Que clavar a nosotros... Que estuviera ahí el día que no tenía tiempo... Que la pusiera más atrás... Que ya no me lo podía... Pero estáis... Atene más fuerte... Como va de todo y va a salir... Así que le va a tocar... Arrimar el hombro... Y además... El canadero se muestra... Pues que tiene mucha... Que tiene ganas... Y que desde luego... Que va a ser la mejor... Confejar las deliciosas... Que vamos a ver... Ángel... Pues Ángel... Desde la anterior literatura... Está con nosotros... Aportando ideas... Y viendo... Ahora pues... Desde la perspectiva... Que nos planteamos... Que muchas veces tardemos... Yo creo que... Que él... Nos pone los pies en el suelo... Y nos... Nos enseña esa... Esa otra parte de la población... Que desde luego... Pues necesita tener una vida... Cómoda... Artecible... Esa... 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 Pues... Con dos niños... Dentro de una montaña... Siendo maestro... Y... Y... Siendo... Todos... Todos empujados... Y ahora lo que queremos hacer... Esa otra vez... Que él... Que le empuje... Para que nos acompañéis... Y nos sigáis empujando... Toño... Es fotógrafo... Por eso salvo también... En las fotos... Por eso... Que soy fotogénica... Y Andrea... Andrea... ¿Cómo estáis? Además de ese policía... Que... Que aunque... Es la fotogénica... De lo que queremos hacer... Pues es que es ingeniero... Cuando miren a todas las tecnologías... Y... Y ha vivido la política... Porque ya tenía 5 años... Así que... Es esa... La política... Pero desde luego... Sí... Una polio más... En esta campaña... Y... Hay que decir... ¿No? Eh... Hola... Yo soy Laura... Entonces... Lo primero es decir... Que... Yo no la cañé... Me cañó ella... O sea... O sea... Yo sabía intentar analizar... Un poquito así... Mi trayectoria... Y... Siempre he sido rebelde... Siempre he querido hacer un mundo mejor... Eso me llegó a estudiar mi profesión... Eh... Soy terapeuta vocacional... Estoy... Muy metida... O sea... He trabajado... Con los proyectos colectivos... Siempre intentando buscarme mejor... Ahora estoy trabajando como docente... Dando cursos para personas desempleadas... Y entonces... Te encuentras todos los días... Con la realidad que hay en el mundo... Y la verdad que... Nos salimos un poco así... Por los suelos... Y es algo que no me gusta... Y... Estoy desde... Desde mi punto... Desde mi diversidad... Intentando cambiarla... En ese momento además... Llega de la frente... Y aparece Mila... Y dice... ¡Laulita! Te anima... No se ve... Y yo diciendo... No... No... No pago para esto... Te lo está contando... Tienen niños... Muchos mejores que yo... Porque hay gente muy valida... De las veces... ¿Verdad? Y la gente dice... Bueno... Pues eso es lo que ha dicho... Digo... Yo intento... Pilar... Me intento... Apoyar... Pero no tengo tiempo... No... Es que no se... Pues nada... Me encuentro una luna... Digo... Vale... Vale... Bien... ¿Qué es lo que pasa? Al final... Por personalidad... Y por lo que me ha enseñado... También mi familia... Las cosas cuando se hacen... Se hacen bien... Y las cosas cuando se hacen... Se hacen cuando se hacen... Entonces... Ya ya lo digo... Pues toca... Acá arriba el hombro... Y se hace... Eh... ¿Por qué ACIPA? Porque... Pueden cambiar las cosas... Desde distintos puntos... Yo le digo ACIPA... ¿Por qué? Porque es un equipo... De personas... Que lo tenías... Me parece un punto... Esencial... Es un equipo... Interdisciplinar... O sea... Los mismos profesionales... De todos los ámbitos... Eso que nos hace... Conocemos a Ángeles... Y además sabemos... Tener lo que necesita... En cada ámbito... Que creo que eso es algo... Que muchas veces... Se nos olvida... Eh... Somos un equipo... De entregarlo... O sea... No hace nada... No hace nada... Ni la lluvia... Y de hechas... Que la lluvia... Se ha puesto aquí... Se sacó... Para pensar... Y dije... Venga... Pues vamos... Porque creo que el equipo... Creo que lo vamos a enseñar... ¿Qué queréis? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Estamos abiertos... Somos accesibles... Queremos... Queremos... Queremos conocer... Lo que no conocáis... Entonces... Nos hacéis falta... De verdad... Si queremos... Ahora puede... Yo creo que es el momento... De empezar a demostrarlo... ¿No? Muchas gracias... Bueno... Ya me he hecho... A que ya... 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 La verdad... Es que somos... Que no puede... Que no sólo... A la prueba... Y hemos... Dijo... Que... Pues... No... No... ¿Qué versión... La entrada... La entrada... Que no más... Que... Hemos perdido... El tratado... Es que es la única... Que no afina... Es que es la única... Que me va a dar... Otra... A la prueba... Que se ha hecho... Un caso... Nosotros somos de Anacuel... Nosotros no sabemos... A la disciplina... De la comunidad... Hemos visto... Como un gobierno... De partido socialista... Pues se pegaba... Por la comunidad... Porque eran complicantes... Nosotros no somos... Complicantes de la comunidad... Queremos trabajar... Con la comunidad... Queremos... Con la comunidad... Con la comunidad... Con un pueblo detrás... Porque... No va a ser... Por intereses del partido... Sino... Por intereses del partido... Por tanto... Claro que... Podemos hablar... En la comunidad... En la comunidad... Por eso... Necesitaban... Un partido local... Un partido... Que solo piense... En esta ciudad... Sin otros intereses... Y... En la comunidad... En la comunidad... En la comunidad... Y... Seguro que... Estaba en la comunidad... Lo mejor para esa ciudad... Eh... Lo mejor... Porque... La gente... Estamos en un momento... De cambio... De cambio... Y... Eh... Y... Todo el mundo... Está buscando alternativas... Todo el mundo... Buscando... Y es una respuesta... De que... Es una respuesta... De que... Los partidos... Los grandes... Los... Han dado... Han estado... Del años... En.. De ellos mismos... Y no tienen... Ningún créditos... Los han perdido a la foto... Y lo hanlenciado... A todos... Los partidos... Nosas mesas... De donde vienen... Y donde van... Pero aquí... Nada fue... Que... De nuestro Ejero Municipal... Es... La alternativa... Para es el anclar... La tenemos... Delante... De nuestras... Y para este indudio... Porати... Has dado un 보� up... Y... Para el auto... y lo único que necesita es tener el proyecto para poder hacer una cosa o cualquier cosa la alternativa a cualquier tipo de iniciativa luego en el pasado principio, lo que importa, lo quiero con el pueblo y sé lo que quiero con el pueblo